Sobre este río de espinas salgo a parir esta luz que alumbra nos lleva a creer y a soñar con la palabra en bandera, con este silbo ancestral diciendo los pueblos que aquí están para andar Ese sendero del tiempo, fiel artesano creador del agua Los hijos, ese grito en la voz Y veo y anhelo un hilo de luz Y espero y sueño un tiempo mejor Cuando amanece por dentro Ese canto popular que empuja Los hijos de tristeza y dolor Es cuando crece por dentro Todo este cielo frutal Y canta la vida La esperanza total Sangra en la sien por la niebla fugaz Son los buitres del pan y la paz Muertos del sol, de toda oscuridad Alfareros del odio y el mal Y vuelvo al cielo El cielo de un pueblo que va La tarde que espera Un tiempo mejor Ahí donde la nieve Acerca su mano para beber de la noche Ahí donde una estrella se confunde Con las piedras Salgo a buscar un ínfimo hilo de luz Un palomar de vidalas Donde el agua es semilla fundamental de la vida Y los niños vierten sus esperanzas En un cielo lejano Con este canto transformado Por el paso sigiloso del tiempo En arbol o la bandera de la palabra Como una espada hacia el mar Salgo a fundar los pueblos de la conciencia Solo queda la esperanza ¿Para qué más? En un nivel de luz En un nivel de luz Un nivel de luz De la почему En un nivel de luz Lo que va ser En el nivel de luz En un nivel de luz En un nivel de luz Si vas a jugar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.